Digo, resumiendo, tendinopatía, rotuliana, lesiones de los ligamentos, o sea, contusiones, pero esto no nos sirve para contusión, esto solamente es para proteger ligamentos y estructuras internas que serían los meniscos, ¿vale? Entonces hay meniscopatías, distensiones de ligamentos, de los colaterales, medial, externo, de los que están dentro, que serían los cruzados anterior y posterior, y de este tendón, del tendón rotuliano, ¿vale? Entonces, su compañero nos va a ayudar, por favor, quítate tus zapatos, te vas a subir a la silla. ¿Qué lesiones? Ligamentos cruzados. Tenemos que preguntar qué lesiones, cuánto tiempo tienes, si es residuante, si se ha operado. Necesitamos poner algo en la parte del talón para que eleve y haga una sentiplexión. ¿El que no haga su ley del examen ya empezamos mal? Sí. Súbete el tuyor, por favor. A ver, Joby. Vamos a ver, el muslo lo vamos a dividir en tres, tercio superior, medio e inferior. Más o menos, en el tercio inferior, mis dedos son más pequeños que los de ustedes, pero aproximadamente arriba de la patela, unos cuatro dedos también puede ser un marcador, ¿no? Pero ustedes dividen y donde dicen aquí es el tercio inferior, ahí lo ponen, ¿vale? La patela, la rotula, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a poner el under. Profesor, ¿usted empezó desde acá? ¿Tiene alguna razón o...? Lo pueden, no importa si... No importa, si como... ¿La orientación no importa? Sí, como ustedes se acomodan. No, si ya está roto, pues ya valió, ya... Lo importante aquí es no dejar ventanas y no darle tensión para que no se les enrolle, ¿vale? Igual, vienen aquí la patela, el polo inferior, aquí está el tendón rotuliano y aproximadamente otros cuatro deditos, ahí ya terminan su ventaja, ¿vale? Bueno, va a depender de la anatomía del atleta, ¿no? O sea, por eso les digo que dividan un tercio inferior y ahí lo colocan. Entonces, como siempre, vamos a poner nuestra base. Aquí le pueden dar un poco de tensión, jóvenes, porque como él va a hacer mucho movimiento, se va aflojando, ¿vale? Inclusive hay quienes lo agarran desde acá, pero como él no se ha de pilo, pues nos vamos a hacer. Lo han avisado, mis. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es identificar los ligamentos colaterales. Entonces, ustedes buscan aquí en la protuberancia del peroné y ahí se inserta el ligamento. Entonces vamos a hacer una cruz que pase por ese ligamento, de esta manera. Pasando por el ligamento. Evitando que se hagan esas arruguitas, ¿verdad? Ahora, chicos, cuando vayan a hacer la cruz hacia adelante, primero se cercioran que van a pasar por el ligamento y otra que no cubran la patela. Entonces siempre vean a dónde está para que no la vayan a fijar con el tape, para que no pierda función, ¿vale? No, te voy a tirarte ahorita, güey, para que no se quede bien, ¿eh? ¿Dónde está? Acá hay 10. Ok. Y ahora, aquí en medio de la cruz, vamos a poner uno que pase por el medio. ¿Dónde está? Y ahí ya tenemos cubierto el colateral externo. Ahora vamos con el interno. Igual, siempre buscan, ajá, la mitad de la pierna, la patela, buscan aquí el huesito de la tibia, para que se acercioren que pasen por el ligamento. Igual, hacemos uno hacia adentro. ¿No será más barato como una rodillera? No, porque la rodillera no es funcional. Aunque hay unas que ya son articuladas, es así, pero no te dejan jugar en un partido oficial con eso. Ok. Ahora, hacemos otra vez, pasando por el ligamento, la cruz del lado contrario. Dejando libre la patela. Y ahora volvemos a hacer el del medio. Y aquí ya tendríamos cubiertos los dos ligamentos colaterales. Aquí también esto luego lo vamos a hacer con presión. Sí, le tienes que dar una presión. ¿Esto está bien? ¿Que sea de este de aquí o no? O hay bronca. ¿Pero por qué de este no hay peso? Ah, que quedó como más espacio. No, no importa, porque eso lo vas a cerrar ahorita que hagas la... Lo importante es que pases por los ligamentos, ¿vale? Entonces ahora igual, acuérdense, como el de tobillo, venimos, donde empezamos, cerramos. Y aquí igual, fíjense, que yo voy a poner la cinta, voy a medir, quedando por encima de la patela. Siempre tienen que ver eso. Y por la parte de atrás, este hueco, que se llama hueco popícleo, la corva de la rodilla, debe de quedar libre. Esa no la van a tapar, ¿vale? Aquí. Sería como la parte del tobillo, cuando hicimos el de tobillo, ¿no? Ajá, como el talón. Hay que quedar libre también para que el talón, para que tenga... Gírate otra vez, por favor. Ok. Entonces igual, otra vez, venimos aquí, medimos por lo inferior de la patela. Luego esto ya con la práctica ya ni lo tienen que estar palpando tanto. Pero, este, mientras, sí tienen que cerciorarse y ahí donde está el ligamento rotuliano. Y fíjense, el que acá no cubre el hueco. Y cierro, ¿vale? Entonces, ahí, ya no quedaron ventanas, ya se cerró. Y lo único que voy a hacer otra vez, va a ser cerrar aquí arriba, con tensión. Y ya pasaste aquí, ¿vale? Y así llego la próxima semana, ¿eh? Cerrar abajo. Me lo voy a agarrar. Me vayas con pobresita, güey. Sí, con bolsa. Y terminamos el vendanje, ¿vale? A ver, bústate, Santi. Ahora, ponte... Bústate. 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 ¿Te deja hacer la función? Así es como lo van a hacer el día del examen. ¿Vas tú, chicos, la izquierda? ¿Vamos a hacer los dos? ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Algo más que quiera agregar? No, Fede, eso es todo. Estudien para el examen. Estudien para el examen.